1, 2, 3 y la clave, como Jordan en sexta yo te la canté, que no domino el flow si ya lo domine, vengo prendido en llama acompañándote, dresa metiendo la flow... Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy tendremos una reacción bastante dura, bastante épica, una canción solicitada por los fanáticos y las fanáticas de Farina mi gente, porque esta chica se siente como una de las Kardashian, como una Kardashian... ¿Cuántas fanáticas no se sienten como una Kardashian? Oye, las Kardashian si que son duras, he visto uno de sus realities y oye, pegan y son super épicas también, así que en el día de hoy tendremos esta video de reacción del video oficial de como una Kardashian de Farina. Así que antes de empezar quiero pedirte que por favor me sigas en Instagram, está apareciendo aquí como lo pueden ver, vayan a Instagram, busquen de MaxReady, síganme para que no se pierdan absolutamente de nada ya que estamos bastante activos en la cuenta de Instagram. Así que mi gente, no esperemos más y démosle play. ¿Qué es esto por favor? Miren, vemos revistas aquí, todo bastante de lujo, Farina, Kardashian, viene despertando de la cama como Doña Florinda. Miren el look que tiene, incluso se parece a Kim Kardashian, no sé si ustedes creen lo mismo que yo, pero oye, se parece a Kim Kardashian viejo. Kardashian, me siento como una Kardashian, 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 la movie como una Kardashian, 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 me siento como una Kardashian, 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 la movie como una Kardashian, 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 la movie como una Kardashian, 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 Kardashian Imagino que la canción toda debe ser así. Tengo esto que ustedes no tienen. Tengo diamantes que ustedes no usan. Y así va a empezar. Oye, esas canciones sí que son duras. Pero miren ese flow, viejo. Miren ese flow. Oye, se ve súper sexy Farina. Y hay que decir que le sale pero perfecto. Perfecto la interpretación ahí en la cámara. Porque mira fijamente a la cámara. No deja de mirar. Tiene sus ojos clavados en ti. Y eso de verdad que hipnotiza. O sea, para la persona, para los fanáticos que la están viendo. No paran de mirarlo. Por eso este video yo creo que se hizo tan viral. Pero espérense. Que aún no hemos escuchado el flow verdadero de esta canción. Oye. Espérate un poco. Ustedes no me dijeron que esto iba a estar tan duro. O sea, ¿vieron ese chanteo, viejo? ¿Vieron ese chanteo de esta chica Farina? Creo que tenemos a una nueva chica. Que vamos a estar reaccionando aquí en mi canal. Farina. Agregada a la lista de reproducción de reacciones woman. ¿Ok? De las reacciones a las chicas. Tenemos a Becky G. Tenemos a Paloma Mami. Tenemos a Natina Tacha. Tenemos a Kazoo. Tenemos a muchas chicas en mi canal. Le hemos estado haciendo... Tenemos a Karol G también. Tenemos a muchas chicas. Y oye, Farina yo creo que no se va a quedar atrás. Miren ese flowcito cabrón. O sea, imagínate tirarle a esta chica. O sea, que un cantante. Anuel, no sé. Bad Bunny, no sé. Elea el dominio. Le tire a esta chica. A Farina. Va a salir degollado, viejo. Porque esta chica hace cualquier cosa. Y se siente como una Kardashian. Oye, pega. Son malas todas mis muchachas. Ella anda con sus muchachas. Con su pandilla. Con su combo. Y me gusta. Me gusta como habla. Es como si estuviera hablando, no sé. Un cantante de reggaetón muy duro. Así, una canción muy dura. O sea, imagínense esta canción en un hombre. O sea, no sé, no sé. Wow. Esto de verdad que es brutal. No miran como Kardashian. No miran como Kardashian. Siempre ando con la movie en play. Cost, 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 costosa como Kardashian. Me siento como quien con un culo tras de más caliente. Que el video que tiene la reminente. Me pide que le dé, que le dé, que le dé. Que viva, cabrón. Pero qué viva. Y parece Gatúbel ahí. Con el helicóptero, macho. Miren ese flow ahí. A una Nicki Minaj latinoamericana ahí. A una rapera, una Cardi B latinoamericana. Si se puede decir así viejo. Pero mira ese flow. Mira ese rapeo. Siento como quien con un culo tras de más caliente. Que el video que tiene la reminente. Me pide que le dé, que le dé. Que después de saborear mi coño. Vuestra la pared. Solo manipulo con ese culo. Ni imperio que todavía no calculo. Solo con empresarios yo me vinculo. Cuando quiero un polvo no disimulo. Solo con empresarios yo me vinculo. Cuando quiero un polvo. No, se pasó. Es como si estuviera, te lo digo. Es como si estuviera escuchando una canción de Cardi B en versión español. Con ese flow que tiene Farina. Oye, como una Kardashian. Y las Kardashian. Son famosas las Kardashian viejo. Las Kardashian se están apoderando de todo el mundo. Oye, yo creo que después de este video. Todos se van a sentir como unas Kardashian cabrón. O sea, que mierda es esto. Mi gente. Gente, seamos sinceros. Esto está épico. Esto está duro. Y tenían que habermelo dicho antes. Bueno, bueno. Hay mucha gente que me la estaba diciendo. Te va a reaccionar. Te va a reaccionar. Pero como salen tantas reacciones. Y ustedes saben que yo soy fiel a los artistas. Que obviamente están más pegados. Que están más duros. Se me pasó, ¿ok? Se me pasó. Pero ya la tenemos aquí. Así que le mando un saludo a Farina. Esto está súper épico, cabrón. Kardashian, Kardashian. Me siento como una Kardashian. Kardashian, Kardashian. La mueve como una Kardashian. Me puse en los tacos que ustedes no calzan. Me siento como una Kardashian. Es lo que no pueden tener. Esa toma está épica en el carro, viejo, en la carretera. Esa toma está súper, pero súper épica. Súper fina. Con un glamour increíble. Las tomas que le hicieron. Un remix, ¿o no? Un remix de Farina. Como una Kardashian, Feat. Becky G, Natty Natasha, Karol G, Paloma Mami. Meter a todas, viejo. A todas. A todas en este mismo. Como una Kardashian, cabrón. Oh, ya, ya, ya. Espérate. Ya me di cuenta de todo esto. Farina estaba ahí. Comiendo palomitas. Estás en la noche, acostada en la cama. Viendo el reality show de las Kardashian. Eran las 3 de la mañana, 4. Y seguía viendo el show de las Kardashian. Hasta que se queda dormida. Tiene el sueño de me siento como una Kardashian. Despierta. Y era todo un sueño, mi gente. No se queden viendo los reality de las Kardashian. Por favor, si no les va a pasar lo que les pasó a Farina. La muevo y como una Kardashian. No, está dura, está dura. ¿Para qué estamos con cuestiones? Esta canción tuvo súper épica. Una de las mejores que he escuchado, sinceramente. Wow, como una Kardashian. Todas las que se sientan como una Kardashian, déjenla en los comentarios. Denme un like, mi gente. Llegaríamos hasta aquí con este video de reacción. Espero que te haya gustado. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte a mi canal. Y tocar la campanita de notificaciones. Que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Sígueme en Instagram. Va a estar en la descripción. Y no te pierdas de nada. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós Kardashian. Digo, adiós Redis. Digo, adiós. Ha ha.